Padre 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 Lucha en el mundo y felicidad Camino de ver, camino de los pastores Camino de ver, ponderando flores Camino de ver, que ya llegó el Mesías Camino de ver, el Hijo de María Camino de ver, camino de los pastores Camino de ver, ponderando flores Camino de ver, que ya llegó el Mesías Camino de ver, el Hijo de María Amén. Y en la Navidad Y en la Navidad Y en la Navidad Y en la Navidad Y en la Navidad